La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Porque esa es una gran mentira también, es uno de los grandes problemas de la clase dirigente de la Argentina. Se piensan que los profesionales solamente salen de la UBA, que es lo mágico, que es lo sagrado. Y vos sos un profesional del interior, sos un profesional de una provincia, y ni hablar si sos un profesional de una universidad de cururbano y parece que no existís. Y claramente, no es contra de lo de la UBA, pero claramente creo que en la etapa que viene, así como en esta última, que tiembla la Corporación Judicial, que vaya temblando la Corporación Educativa. La de los liberales. Cuando los radicales y los peronistas se llevan muy bien y se ponen de acuerdo para ser rectores y decanos, no es porque está bueno, es porque están discutiendo otras cosas en verdad. Y no son ni tan radicales ni tan peronistas. Los que están enamorados de su sillón y empiezan a hacer pavos reales. Miren compañeros, casi todo se puede estudiar, por eso son profesionales. Se puede estudiar historia, se puede estudiar economía, se puede estudiar cualquier cosa. Ahora, lo que no se puede estudiar es el sufrimiento. Lo que no se puede estudiar es la pobreza. Cuando alguno la estudia, que son los progresistas, les agarra culpa. Entonces tiene esa manera de manejarse en la vida con culpabilidad y siempre terminar siendo funcionales a la derecha. Nosotros los peronistas tenemos deuda con lo que falta. Y eso solamente se hace transitando en el barrio, y eso se hace transitando los hospitales, y eso se hace transitando las universidades públicas, y eso se hace transitando las comisarías, y eso se hace transitando los hogares. La única manera de ser un profesional completo es no estudiando el sufrimiento, sino viviéndolo bien de cerca y acordándose que el único rol que tenemos en la vida nosotros, como hombres, como mujeres, pero sobre todo como compañeros políticos, la vocación de servicio para que no haya más pobres en la Argentina. Esa es la guía que tiene que tener cualquier frente. Y eso se nota. Por algo los mejores del gobierno son los funcionarios camporistas. Yo lo digo y hay que decirlo, nada tiene que ver un compañero de la JP en un despacho, un compañero de la Cámpora con un técnico de carrera que nos vienen dejando en el Estado hace años. Porque ese compañero sabe que su decisión, que su teléfono atendido o no atendido, que su capacidad de poder saltar la burocracia y dar soluciones, le impacta directamente a nuestro pueblo. Y por supuesto que a veces tenemos infiltrados. Este es un gobierno, lo tuvimos Alberto Fernández, gran profesional, gran burócrata de la UBA, gran garca. Y nosotros también en nuestras filas tenemos, vieron que cuando estas cosas que empiezan a aparecer oportunidades y laburo, entonces ya en vez de pensar en un compañero, me dicen, che, tu primo del primo del primo, no sé qué, sí, pero el primo capaz nunca entró a un barrio. Y el problema no es que no entre a un barrio y a un lugar prejuicioso, el problema es que no va a tener móvil para levantarse todos los días a la mañana, ir a laburar todo el día, no robar, ser honesto y ser eficiente. Eso uno no lo hace porque es lindo entrar a los ministerios a la mañana, eso uno lo hace porque sabe que está cambiando la vida de los más humildes. Y eso es lo que hace diferente a la Cámpora y a todos los militantes de este proyecto político de otros. Y por eso nosotros queremos ser más parte del gobierno. Y tenemos los mejores profesionales. Pero Mariano es el mejor presidente de Aerolíneas, no porque siempre estudió de avioncitos, sino porque siempre se preocupó por la gente. Y Guado es el mejor consejero de Cristina, no porque fue a Harvard, sino porque empezó militando en hijos. Y Axel es lo que es porque estudió la economía para librar a la gente, no para cagarla. Entonces si cada uno de esos ejemplos los vamos bajando a cada uno de nosotros y los llevamos hasta el último peldaño del compañero que atiende la oficina de ANSES, ese compañero que recién entró, que terminó su carrera, pero ese compañero, su militante, seguramente vamos a tener un Estado mejor. Y en eso de tener un Estado mejor, tenemos que hacernos cargo de los desafíos generacionales. Y nosotros tenemos un desafío generacional. El desafío generacional de los jóvenes profesionales, si no del 45, fue la incorporación de los obreros, del pueblo humilde a la política argentina y al pueblo argentino. Y ese desafío lo llevaron adelante. El desafío generacional de los jóvenes de los 70, fue volver a traer al general Perón a la patria y pensar un sueño colectivo. Y lo lograron Néstor y Cristina después, cuando llegaron a la Casa de Gobierno. Y claramente el desafío de Néstor fue sacarnos del infierno, y claramente Cristina ha sido una presidenta reparadora. Es la presidenta que hizo justicia. Vino a reparar y arreglar todo lo que se desarregló durante años. Tuvo que hacer las universidades de nuevo, asfaltar todo, poner hospitales, poner escuelas. Tuvo que hacer justicia, meter a los milicos presos, tuvo que dar la asignación universal, tuvo que recomponer el tejido social. Y ahora estamos en la oportunidad que nos da a Cristina un salto en calidad en la política argentina de poder ir hacia la felicidad completa. ¿Y saben qué? Aunque todos piensen que porque no tenemos candidato no vamos a poder, aunque todos piensen que porque Cristina no puede ser no vamos a poder, yo les digo que ahora sí viene la etapa nuestra. Y vamos a poder con cualquier candidato. Y vamos a ganar con cualquier candidato. Porque lo que va a ganar es la ideología, la militancia y el proyecto. Pero en el mientras tanto viene la etapa de la sinceridad. Todos ustedes son profesionales que andan por los pasillos de sus hospitales, universidades, de sus juzgados. Hay que empezar a decirle las cosas a los tipos porque se están poniendo locos y van a ser violentos. La etapa de la sinceridad en el peronismo, que no vale la pena con cualquiera. Y la etapa de la sinceridad, por ejemplo en la justicia, es decir que esos jueces federales son empleados de las corporaciones y son mucho más ladrones que muchísimo más en la Argentina. Hay que empezar a decirlo. No puede ser que los 4.020 vivos que están en el listado de Cristina y que hay muchos más, que son esos vivos que tienen la plata afuera, que son esos vivos que laburan en 4 manzanas nada más. No van a Jujuy, no van a La Rioja, no van a San Martín, no van a ningún lado. Van a la City, ahí, 4 manzanitas, todo el poder, toda la plata. Y son los verdaderos dueños de los jueces, son los verdaderos dueños de algunos científicos, son los verdaderos dueños de los medios. Y esos tipos saben que ahora Cristina empezó la parte fundamental de nuestra revolución, que es que los vamos a desenmascarar, que les vamos a decir a la sociedad que esa plata que está afuera era para hacer más cosas acá y les vamos a hacer traer la plata, aunque no les guste el presidente o la presidenta que haya. Ahora, para eso nos tenemos que animar y ir a fondo. No puede ser que en un mismo diario la tapa diga que Cristina es chorra, pero que Daniel es el mejor gobernador y Florencio es el mejor ministro y el otro no sé qué. O es para todos o no es para nadie. Y esto no es de un lugar de violencia, es de un lugar de amor. Y cuando estamos con el cuervo y con los compañeros candidatos se lo decimos pero con buena onda, con alegría, porque acá cuanto más Cristina más vas a ganar. Así que muchachos, compañeros y compañeras, nosotros les agradecemos muchísimo que sean ustedes los que hayan podido ponerle esfuerzo en estudiar, que hayan podido terminar sus carreras, que esas carreras sean en torno a la militancia. No sé si hay algún médico por acá. No lo aguanto más a manes radical que es el mejor. Nosotros tenemos que ser los mejores. Los mejores científicos, los mejores abogados, los mejores jueces tienen que ser los nuestros, los mejores fiscales, los mejores trabajadores sociales, ¿todo bien con cómo se llama este Bernardo Kliber? Está todo bien, yo la quiero a Roberta que anda por ahí. Avancemos un poco más, compañeros, vayamos más a fondo y todos los días levántense pensando que hay que defender a Cristina, pensando que hay que convencer y pensando que no importa el color del candidato que venga. Discutamos con ustedes la plataforma de gobierno, que nos pongamos todos de acuerdo, qué pensamos de cada tema, aporten las ideas, comprometámonos con la sociedad, tengamos un proyecto político, una doctrina y el candidato y el color es secundario. Muchas gracias, compañeros. El cuervo. El cuervo.